Hoy, después de recordarte aquí, fue contigo que aprendí a sufrir Tu amor se escribe con llanto, se escribe con pena, también con dolor Para ti nunca existió el amor, viviendo mil noches de desolación Mis lágrimas que hacía el cansado de ver, lastimado a mi corazón Y así como el tiempo pasa, así también pasa el amor De la historia que hubo ayer, al fin nada quedó Hoy si quisieras volver, tan solo te diré que no No soportaré jamás que vuelvas a jugar Nada más quedará, nada, nada, nada más Nada que me puedas quitar ahora Nada más quedará, nada, nada que esperar Nada más quedará, nada que me pueda lastimar Hoy, después de recordarte aquí, fue contigo que aprendí a sufrir Tu amor se escribe con llanto, se escribe con pena, también con dolor Para ti nunca existió el amor, viviendo mil noches de desolación Mis lágrimas ya se han cansado de ver, lastimado a mi corazón Hoy si quisieras volver, tan solo te diré que no No soportaré jamás que vuelvas a jugar Nada más quedará, nada, 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 nada más Nada que me puedas quitar ahora Nada más quedará, nada, 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 nada que esperar Nada más quedará, nada, 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 nada más Nada que me puedas quitar ahora Nada más quedará Nada más quedará, nada, nada, nada que esperar Nada que me pueda lastimar Nada que me pueda la espinja Nada que me pueda la espinja